Con altura Altura media de las españolas 1,61 Somos de las más bajas de Europa Aunque para nuestro consuelo las portuguesas, las griegas y las chipriotas Son todavía más bajitas Las más largas por contra son las de los Países Bajos Que tienen una media de 1,70 Pues muy bien Altura de los hombres 1,74 por debajo Los mismos, los portugueses, griegos y chipriotas Y encabezando la lista también los de los Países Bajos Que son más largos que un día sin pan 1,84 Ay Dios mío, si la vida es un rato, si hoy estamos y mañana no Si lo raro es vivir Teniendo en cuenta estos datos Vamos a analizar las quejas que hay respecto a la altura Las más comunes entre la gente larga son Que no entran en los asientos de los aviones y trenes Que tienen que agacharse para pasar por las puertas del metro Que las camas de 2x2 no entran en todas las habitaciones Que tienen un número de pie tan grande que los zapatos parecen trasatlánticos Pero nunca había escuchado yo por lo menos Que tuviesen que soportar comentarios del tipo Eres perfecta para recoger brevas Una cosa que no entiendo Porque cuando una es alta La gente se ve con la libertad de decírtelo ¡Qué grande eres! ¡Qué grande! ¡Qué larga! Eso es verdad Yo no voy por ahí diciendo ¡Hostia, qué feo! ¡Qué barriga tienes! Toda la vida escuchando a esta niña es perfecta Para jugar baloncesto Para coger brevas Hombre, por favor Eso duele, ¿eh? Eres más larga que un día sin pan Pues come picos, coño Y punto en boca Una de las fareras más altas es Ainhoa la Vasca Que estuvo a punto de tener que ir en vaqueros a su propia boda ¿Os imagináis que cuando vais a haceros la prueba del vestido de novia Este os queda por los tobillos? ¡Qué moderna soy! Pues eso le pasó a mi cuerpo de un 82 Cuando estaba preparando mi boda Y todavía me dicen que no hacían largos especiales ¡Uf, Samur, qué rato pasé! Yo pensaba que me tenía que casar en vaqueros Agustisimísimo Hablando de novias Tengo que traer también a María de Friburgo Porque el día que hizo la comunión Pues tuvo que aguantar comentarios de adultos disfuncionales Que, por supuesto, no le sentaron nada bien Pues yo de pequeña tenía mucho complejo con mi altura Era la más alta de mi clase Recuerdo que el día que comulgué Escuché a algunos adultos decir ¡Ay, si es que parece la novia más que la que comulga! ¡Qué pesadilla y qué agobio! Pasado el mal trago de la infancia Cuando llegó adulta dijo ¡Sí! Pues ahora me busco un alemán de dos metros Y a ver quién ríe el último Acabé casada con un hombre de 1,95 de estatura Es decir, 20 centímetros más que yo ¡Ufú, chiquilla! Y aún tengo el recuerdo de la primera vez que conocí a mi suegra Que aquella mujer abre la puerta Y yo tuve que mirar casi para arriba Porque mide un 83 y yo flipé Y bueno, todas mis cuñadas miden de un 80 para arriba Total que he pasado de ser la más alta de mi familia española A la más bajita de mi familia alemana Pues venga, alegría, alegría Otra que ha tenido que buscar soluciones prácticas a los pequeños obstáculos que provoca la altura Es Palentina Que no sabemos concretamente si mide 1,70 o 1,90 Pero calza un 43 la Mari Pues voy a confesar una cosica ahora que no me oye casi nadie Que me he enganchado al 20, al de segunda mano Madre mía, madre mía Al tema de la ropa y eso Yo era de las que decía que no me iba a comprar nunca nada Que se hubiera puesto a alguien y menos calzado Sí, seguro Y que no se puede decir de este agua no beberé Pues que empezó la tontería Porque bueno, voy a probar con esto Uy, que sí Y esto otro Uy, que nuevo está Oye, que es verdad lo que comentan Y sobre todo las europeas que venden muy barato Y yo que tengo un pie gigante, un 43 Ay, unas botas Más resignado está el aprendiz de Farero Que ha tenido que asumir Que lo único que quedará de él para la posteridad Pues es su cara Nadie sabrá cuando abran el álbum de fotos de su familia Si tenía un estilazo para vestir O era un hortera de cuidado Venga, vamos a hacer la foto Los altos atrás Claro, en todas las fotos a mí solo se me ve la cara Ay, qué pena Venga, que ya llega la cabalgata Eh, usted, señor Que no vemos nada Póngase para atrás No he visto una procesión similar en primera fila nunca Ya, ya En el teatro, en el cine Siempre cojo la última fila Porque estar oyendo al de atrás Joder, no veo nada Horroroso, en serio, horroroso Qué decirle al aprendiz Es que tener un alto delante Es como hacer cola en la fila que nunca avanza Que encima piensas Es que siempre me toca a mí Pero te diré que por todas las veces Que te han suspirado en la nuca con furia Que sepas que hay gente que hemos ido a un concierto Y lo hemos visto íntegramente por las pantallas Con tal de no incomodar al alto que tenemos delante Puedo haber algo más mágico La que no ve los conciertos por las pantallas Es la Yaya Colorín Que con su metro y medio Y la piedad de la buena gente Pues llega donde no llegamos los demás A la primera fila Metro y medio Pero me sirve para llegar a la primera fila En casi todos los conciertos Voy mirando a gente de mucha altura Y le pregunto ¿Me dejas? Me miran, pobrecita Y me dejan pasar Y así consigo llegar a la primera fila En casi todos los conciertos Y ahí está ella, sacando provecho Y buscándose bien las habichuelas Si es que cada uno tiene que asumir lo suyo Y aprender a vivir con lo que tiene Que la altura, pues ya sabéis, no se opera Así que tomad buena nota de flor exiliada Que anima a todo el mundo A salir del armario de los bajitos En mi exilio he conocido un grupo de amigos En el cual, cosa muy extraña Hay tres chicas más bajitas que yo ¿Qué me dices? Por favor A simple vista le sacó dos o tres dedos Cosa muy rara en mí Que mido 1,54 Bueno, pues cuando cualquiera de estas tres chicas le preguntan ¿Y tú cuánto mides? Todas dicen 1,60 Oye, que me hace mucha gracia Pero vamos a ver ¿Cómo vas a vivir 1,60? Si yo mido 1,64 Y te saco altura A ver ¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Marichoso! Que hay que salir del armario Que no pasa nada por ser bajito Que cabemos en los autobuses Y en los aviones Que no nos vamos dando golpes Con las cosas bajas en la cabeza Si tiene muchísimas ventajas Venga chicas No hace falta disimular No, 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 no Para nada, para nada, para nada Eres chiquita y bonita Si, eres tan incomparable Por eso te andan diciendo Do, re, mi, pa, sol, la, si, re, do Eres chiquita y bonita Si, eres tan incomparable Por eso te andan diciendo Do, re, mi, pa, sol, la, si, re, do Niña bonita Sana el marco Que si no sales Repartes el corazón Niña bonita Sana el balcón Que si no sales Repartes el corazón La de a mil para mañana Por fin te enciende todo Vuelve el amor a triunfar De yema De yema De yema De yema Un dulce Un dulce Un dulce Un dulce Un dulce Un garro de agua Y un dulce Un salgarro de agua Un dulce Un carro de agua Aquel que besó Que no besé Más